La comunidad de Santa Cruz y barrios aledaños destacaron el impulso al desarrollo del sector gracias a las inversiones realizadas. Un proyecto que resaltan es el moderno coliseo que está a punto de terminarse. Favorece mucho a la comunidad, también a la juventud, porque la verdad es que los eventos que se realizan, en ocasiones toca ir a otras entidades, bien sean a los coliseos de Caramanga. Otra obra que mejorará su calidad de vida es el acceso a la avenida que comunica al sector con el Rompón, lo cual permite mayor movilidad hacia el centro o el sur del municipio. Por ejemplo, nos sirve bastante porque es mucho, bastante la gente que se accede a este polieportivo, las vías también han servido mucho y ha traído un mejoramiento bastante. Me parece muy bien lo que no habían hecho otros alcaldes, este sí lo ha hecho. Es un porvenir para nuestro barrio. Estas obras ratifican la transformación de Girón en una ciudad moderna y planificada.